El compromiso establecido entre la CELEC y el MTOP definía la rehabilitación de la vía antigua Catamayo en el tramo comprendido entre Tierras Coloradas y la Llega Empate con la vía nueva. Según los técnicos, el 4 de agosto está previsto culminar la intervención vial en los dos carriles. Ha sido terminado en su totalidad lo que es la vía principal, los 15 kilómetros en doble tratamiento superficial vituminoso. Estamos culminando los trabajos a nivel de calzada, igualmente doble tratamiento superficial, lo que es los accesos y vías internas entre las plataformas, una longitud aproximada de dos kilómetros y medio. Los trabajos se iniciaron el pasado 6 de abril a nivel de tratamiento superficial vituminoso. La inversión es de 357 mil 704 dólares. Por parte nuestra nos corresponde como contingentes entregar materiales y por supuesto el MTOP con su personal técnico, personal de apoyo, maquinaria, estamos propiamente por concluir la vía que fue un pedido del señor Presidente de la República. La intervención efectuada en doble tratamiento superficial se aclara tiene el carácter de emergente, es decir, hasta que concluyan los estudios de la nueva vía Loja-Catamayo. Ya que el Ministerio a través de la subsecretaría viene realizando los estudios para ampliación a cuatro carriles, en los cuales está contemplado también los estudios para la rehabilitación definitiva de la vía antigua, por eso se hizo una intervención solo a nivel de doble tratamiento superficial. Las entidades involucradas aportan con el equipo caminero necesario, trabajadores y técnicos. El aporte de la CELEC fue de 500 mil dólares para drenaje y alcantarillado, esto de manera separada, con otras obras para el ingreso a la planta de generación y a la subestación Billonaco. Entonces allí estamos integrando algunos barrios con pavimento rígido de hormigón, con una capa aproximadamente de un espesor de 15 centímetros, para atender a los barrios de Bolonia, Eucaliptos, El Plateado. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo. Gracias.